¡Vamos, carayos! ¡Vamos, señores, para el vestuario nos vamos cambiando! ¡Vamos, una última! ¡Vamos, una última! ¡Vamos, una última! ¡Vamos, una última con pera! ¡Vamos! ¡Vamos, una última con pera y dos para el vestuario! Gracias. Salida interiores, interiores. Vamos a cambiar punta, eh. Con 8, eh, con 8. Hemos hecho más pases seguidos, pero ha sido una pasada en un chutar. Sí, 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 estamos seguidos, estamos seguidos. Tenemos que estar el partido jugando a atraso, tío. Ahí, ahí, a medio campo, a medio campo. Segundo paro, eh. ¡Mira, dos, mira, dos! ¡Mira, dos, mira, dos! ¡Mira, dos, mira, dos! ¡El saque de puertas, que le hemos cambiado! ¡El saque! ¡Saca al menos, sá, esciérrate, esciérrate, esciérrate lo saque! ¡Eso es! ¡Juego, llego, llego, llego! ¡Trabajo ahí, eh! ¡Trabajo ahí, eh! ¡Sue! ¡Segunda jugada, hay que ir! ¡Sigue! ¡Y a bandas, a bandas, a bandas! ¡Abande, Kevin! ¡Abandas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso es! Sigue, 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 sigue! Sigue Alfred ¡Eso es! ¡Tira Currito con esta entrada! ¡Bande a bravo, juega! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! Alí, 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 estás demasiado Atentos, palmero Salma, sal hasta afuera del juego Tienen que bascule Hasta afuera del juego, palmero, estás de extremo Hasta afuera del juego, sin miedo ¡Hay que girar! ¡Giro! ¡Giro! ¡Sigue, sigue, sigue, Alfred! ¡Sigue, sigue, palmero! ¡Bien, palmero! ¡Bien, grande! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, grande! ¡Bien, Ronnie, bien, grande! ¡Llega! ¡Alfred, sigue, Alfred, sigue, Ronnie! ¡Ale, Ronnie, sitio, anda! ¡Fenomeno, Ronnie, fenomeno, niño! ¡Vale, salida, salida, tres! ¡Salida, tres! ¡Empujo! ¡Grande, Uri! ¡Muy, Uri! ¡Muy, Uri! ¡Muy, go! ¡Llega, Ronnie, llega, Ronnie, llega! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, Ronnie! ¡Gracias, David! ¡Gracias, niño! ¡David! ¡David! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, 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 mira! Gracias por ver el video.